¡Aventar! 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 Indignación contra la violencia machista y los feminicidios. Miles de mujeres en toda Latinoamérica se sumaron el lunes a una movilización mundial en el Día Internacional contra la Violencia de Género. Hoy es la movilización en contra de la violencia de género, al cumplirse un nuevo año del asesinato de las hermanas Mirabal, hace años que se conmemora este día, el Día de Lucha con la Erradicación de la Violencia hacia las Mujeres. Según la ONU, 87.000 mujeres fueron asesinadas en el mundo en 2017, la mitad de ellas por gente cercana, una cifra que ha ido en aumento. Los llamados para que se produzca un cambio también se han ido multiplicando. Al sur del continente, cientos de mujeres marcharon en la capital argentina para expresar su repudio a la violencia machista y aprovecharon la ocasión para denunciar la crisis en Bolivia y su solidaridad con Chile. Estamos más que todo movilizándonos como mujeres bolivianas, porque nuestra Bolivia está sufriendo un golpe de Estado y nuestras mujeres de polleras están siendo víctimas de discriminación, de violencia, ataques desde los militares, los policías. En distintos países de Centroamérica, la región que exhibe las tasas más altas de feminicidios, también cientos de mujeres marcharon para decir basta. En México, donde según cifras oficiales son asesinadas unas 10 mujeres al día, miles marcharon por la capital en una manifestación encabezada por familiares de víctimas de feminicidio, pero que por momentos se tornó violenta y dejó destrozos y pintadas en monumentos. Recientemente, el gobierno de la Ciudad de México decretó una alerta de género que tiene como objetivo implementar nuevas medidas para detener la violencia contra las mujeres después de varias protestas. 19 de los 32 estados del país han adoptado la medida desde 2007. Gracias por ver el video.